Desde el bebé por delante, si fue el que siente y me buscó a tirar, el atornado lo veía. ¡Saludos muchachos! ¡Y fuírala, de la grabación! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la mochila directa al final, no hay nominada en la mesa de trenza, y no hay sentido a las camisadas, malacadas, y aquí no me salgo, en la mochila directa al final, no hay nominada en la mesa de trenza. ¡Vamos arriba!